Todavía no salía el sol, pero la fila ya era larga. Bien abrigados, regresaron los estudiantes luego de tres semanas de vacaciones de invierno. Me gustó a mí en lo personal porque igual es como... pasó una etapa de harto frío. Tuvimos lluvias de por medio, yo creo que fue buena. Con los fríos que hubieron, se hubiese exacerbado las posibilidades de contagio, así que estaba bien. Extrañamos el colegio, sí, para estudiar, para aprender. Eso sí, en el retorno el ánimo no era igual para todos. Más o menos. ¿Estaban de menos el colegio? No mucho. Pero no le quedaba otra, había que volver a clases. Sobre todo en un año en que la presencialidad en las aulas ha estado lejos de las aspiraciones del gobierno. De hecho, el primer semestre cerró con solo un 68% de asistencia de los escolares. Una baja sostenida de nueve puntos porcentuales desde abril. Los estudios reportan unos altos niveles de agudización de la brecha. Brechas que ya teníamos han ido agudizando a propósito de esta desigualdad de oportunidades, de experiencias de aprendizaje durante la pandemia. En la última encuesta nacional de monitoreo educacional en pandemia, elaborado por las universidades de Chile y Católica, el 82% de los directores y directoras de establecimientos afirman que los niveles de lectura y escritura están peores que en 2019. Es una habilidad que se puede desarrollar más bien transversalmente en la escuela. Por lo tanto, si se ve afectada, si hay retraso lecto, retraso en la comprensión, no solo se va a manifestar en tu capacidad o rendimiento en la asignatura de lenguaje y comunicación, sino que transversalmente en todas las asignaturas del currículum. Algunos especialistas estiman que la falta de clases presenciales provocó un retroceso de un año y medio en el aprendizaje en Chile. Habríamos crecido tanto la situación que en la actualidad América Latina y el Caribe, en promedio tendría la cantidad de niños, alrededor del 80% de los niños, igual en el promedio que los niños de la zona de África, la subsaharana, más pobre de África. El gobierno busca que durante el segundo semestre el sistema educacional en Chile se acerque a la presencialidad plena. Tenemos importantes brechas que resolver, especialmente en el ámbito del clima escolar, el bienestar socioemocional. Todas las acciones que nosotros queremos impulsar este segundo semestre tienen relación con esta presencialidad plena y parte de ello implica usar todos los tiempos escolares y eso es la jornada escolar completa. Tarea para los próximos meses, especialmente cuando en el horizonte hay otro receso escolar por fiestas patrias, desafíos curriculares pero también pedagógicos para disminuir el rezago en el aprendizaje de muchos estudiantes del país.